Uno da muchas cosas por sentado, como la vida y todo lo que se necesita para vivirla. Sí, uno da demasiadas cosas por sentado. ¿Bien? No, señora. Qué bueno que viniste hoy, Mau. Pasa. Gracias. ¿Cómo está? Pues mal, Mau. Ya sabes. ¿Se sabe cuánto tiempo? Pocas horas. 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 Gracias por ver el video Hola mamá Hola bonita Hola mamá Te gustó mucho esa playera, ¿verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenme, carajo! Nos dijeron que su cuerpo comenzó a atacarse a sí mismo de manera fulminante. Que no tenía mucho más tiempo. Que lo mejor que podíamos hacer era estar con ella. Su cuerpo atacándose a sí mismo como si sus células tiraran basura y destruyeran el resto de su ser. Acabando con ella. Sí. Uno da demasiadas cosas por sentado. Hasta que uno pierde una de esas cosas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.